Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. Mi nombre es Miguel Gámez, ya me conocéis. Aquí debajo tenéis mi Instagram. En esta ocasión no tenemos a nadie que nos vaya a acompañar de modelo. Hoy voy a hacer de todo un poco. Espero que os guste, que no sea muy aburrido. Vamos a hablar de los bíceps. Los bíceps es un músculo que muchas veces nos gusta entrenarlo, pero no sabemos cómo realmente. Esa posición de las manos, qué ejercicios hago, cómo puedo hacerlo completo. Vamos a intentar aclarar un poco las ideas. El ejercicio principal que tenemos como ejercicio de bíceps sería un cul de bíceps, un cul de barra. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Bueno, lo primero de todo, ¿utilizamos una barra recta o una barra zeta? Muchas veces tenemos la duda. Bueno, si utilizamos la barra recta, el problema que tenemos es que nos va a doler a lo mejor la muñeca. ¿Por qué es esto? Es muy bien el dolor este de muñeca que nos puede ocurrir. Si nos fijamos, nuestro brazo, yo al estirar el brazo, no va recto del todo, ¿vale? Siempre va un poquito hacia afuera. Bueno, esto se llama valgo, ¿vale? Si el valgo este es muy pronunciado, lógicamente, al obligarme a coger una barra recta, me obliga a forzar la mano, me obliga a forzar la muñeca, por lo tanto, no estaré a gusto. ¿Vale? Entonces, si mi valgo es pequeño, no voy a tener problema en utilizar una barra recta. Si mi valgo es mayor, la barra zeta me va a venir mejor. Entre estas dos barras, lo ideal sería coger la barra recta, porque las manos las voy a tener, la palma de las manos, totalmente, en este caso, cuando suba, hacia arriba y hacia abajo. No estarán inclinadas. Mejor me va a trabajar el bíceps desde esta posición supina a una posición que ya empieza a ser un agarre un poquito neutro. ¿Vale? Bueno, luego lo veremos más adelante. Entonces, en mi caso, voy a utilizar la barra recta para hacerlo. ¿Qué consejos os daría? La anchura de los hombros, más o menos. Voy a coger la barra por la anchura de los hombros. Si lo cojo más abierto, sí es verdad que voy a trabajar más la parte interna y si lo cojo más cerrado, la parte externa. Pero, bueno, son pequeños detalles que yo os diría que no tuvierais tanto interés en realizarlo, por lo menos a menos que tengáis ya un gran bíceps y queráis retocarlo, en ese caso sí, pero sí, no nos preocupéis. Intentar que los codos queden quietos y subimos arriba. Al subir arriba, cuando lleguemos aquí, intentar elevar ligeramente, ligeramente, el codo hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una mayor contracción. Si yo me quedo aquí, tengo una contracción, pero si la subo aquí, la voy a tener mayor. Pero ya os digo ligeramente. ¿Por qué? Porque si yo subo mucho el codo, lo que voy a trabajar es el hombro. Pero daros cuenta que el bíceps termina aquí, pero la cabeza larga del bíceps comienza aquí. Por lo tanto, este giro que estoy haciendo aquí me va a permitir una mayor contracción del bíceps. Entonces, yo os digo, subimos aquí, subimos y elevamos ligeramente el codo hasta este punto. Volvemos a bajar despacio. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer ejercicio que os quería explicar. Ahora vamos a pasar al inclinado con mancuernas. Como segundo ejercicio os voy a proponer hacer el inclinado con mancuerna. Diréis, ¿qué diferencia hay entre el cul de barra y el inclinado con mancuerna? Muchas veces sabemos cuáles son los ejercicios, pero no sabemos la diferencia, no sabemos cómo enfocar una rutina. Bien, el inclinado con mancuerna, fijaros que el tronco va a estar inclinado, entonces el codo va a estar hacia atrás. Por lo tanto, esa cabeza larga del bíceps, que se inserta a la altura del hombro y baja hasta debajo del codo, es la que va a tener mayor protagonismo al subir. No sé si lo veis aquí, entonces si tiramos desde aquí, lógicamente va a estar mucho más estirado y aquí uno va a ver una contracción mucho mayor. Por lo tanto, este ejercicio nos va a venir muy bien para trabajar esa cabeza larga del bíceps. ¿De acuerdo? Vale, otra cosa que sí os quería decir también cuando hagáis ejercicios con mancuerna es el tema del giro de la mano. Muchas veces veis en los gimnasios que lo que hacen es subir y muchas veces con un agarre neutro bajamos, ¿no? Daros cuenta de una cosa, con un agarre neutro somos más fuertes que un agarre supino. Entonces, cuando queremos trabajar con mucho peso, lo normal es que nuestro cuerpo nos lleve a hacerlo con un agarre neutro, porque tenemos más capacidad de trabajar con kilos, pero no nos interesa porque ahí no estamos trabajando el bíceps, aunque parezca que sí. Si yo subo con un agarre supino, aquí lo estoy contrayendo y aquí lo estoy estirando. Si yo subo con un agarre neutro, el bíceps está siempre en tensión, pero no hay una contracción, no hay un estiramiento, siempre estará tenso. El músculo principal que vamos a trabajar es este de aquí, que se llama brachioradial. Es como si nos tirase de aquí y nos obligase a tirar, ¿vale? Entonces, daros cuenta de que cuando queramos hacer bíceps, el agarre supino es súper importante. Ahora bien, hay un detalle. Cuando nosotros hacemos una de las funciones del bíceps, ya no es solo subir o acercar el antebrazo o la mano hacia el hombro, si queréis, ¿no? No hacer este movimiento, sino hacer este pequeño giro. Si os fijáis en mi bíceps, al hacer este giro, se está alargando y aquí se está acortando. O sea, cuando pasamos de un agarre neutro a un agarre supino, hay un acortamiento y un alejamiento. Por lo tanto, el bíceps está trabajando. ¿Qué os recomendaría yo? En el primer tercio del movimiento con mancuerna, sea aquí, sea de pie, como queráis vosotros, intentar girar el tro... pasar de un agarre neutro a un agarre supino. En el primer tercio del movimiento seguimos las dos terceras partes del movimiento de la misma manera y al bajar pasamos igual. El último tercio, en este caso el movimiento, pasamos a un agarre neutro. Vamos a hacerlo con mancuerna. El codo nos fijamos que está atrás, lo tenemos atrás, entonces ya estamos trabajando la cabeza alargada del bíceps. Para este movimiento subimos arriba, bajamos y el último tercio del movimiento vamos girando la mano hacia un agarre neutro. Volvemos a hacerlo al revés, subimos hacia un agarre supino y bajamos hacia un agarre neutro. Cuando subáis arriba del todo, si todavía la mano la podéis poner, este sería un agarre supino donde la mano está paralela al suelo, si la podéis girar ligeramente hacia afuera sin haceros daño, tener mucho cuidado, sería mejor todavía. Para eso os recomendaría colocar la mancuerna, la mano, muy cerca del disco interno, el disco de dentro. De esta manera, cuando subáis podéis hacer un pequeño giro todavía, neutro, o sea, supino sería esto, un pequeño giro todavía más. De esta manera podéis contraer todavía mejor el bíceps. Y un detalle que creo que no os he dicho, la inclinación del banco. 45 grados quizás sea demasiado, un poquito más, 60 grados sería lo ideal para que el hombro, la articulación del hombro, no se viera a forzar. Como tercer ejercicio para esta rutina de bíceps que estamos haciendo, yo os propondría hacer un escot. ¿Cuál es la diferencia? El codo lo tenemos adelantado respecto al cuerpo. Entonces la cabeza corta va a ser la parte principal del bíceps. Esa cabeza corta la tenemos aquí, más bien la parte interna. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un escot que estuviera más inclinado, como este, o un escot que estuviera un poco más abierto? Al estar muy inclinado, como está este, ¿vale? Vamos a cogerlo aquí, ¿vale? Al estar muy inclinado, vamos a trabajar más la parte alta. Si nosotros lo tuviéramos, el codo respecto al hombro, más el codo más adelantado, vamos a hacer un detalle, a ver si lo podéis ver desde aquí, que sería este otro ejercicio. Lo que nos costaría más sería la parte inicial. Aparte, tendremos menos recorrido, porque cuando la mano llega a la altura del codo, por el propio peso, la barra va a bajar. Ya no estoy trabajando el bíceps, entonces el recorrido es menor. Si lo hacemos con barra libre, en polea sería distinto, o en máquina, pero sí es verdad que lo que más me va a costar sería esta parte inicial. Lo primero, tener mucho cuidado, porque aquí hay un mayor riesgo de lesión. No estiréis del todo. Cuando veis que el bíceps está estirado, no queráis estirar más la articulación, no sobreestirarla, sino llegar a este punto y desde aquí subimos arriba, hasta que la muñeca esté a la altura del codo. Desde aquí volvemos a bajar otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Si trabajamos más la parte de aquí, o sea, nos cuesta más, tenemos mayor tensión, lo que estamos trabajando es la parte, en mayor medida, es la parte baja del bíceps. A medida que este ángulo es mayor, incluso si lo pusiéramos el codo a la altura del hombro, imaginaros que hacemos una especie de codo concentrado, lo que vamos a tener es una mayor tensión en la parte alta del bíceps, en el recorrido final. Por lo tanto, la parte alta del bíceps será la que se lleva el mayor trabajo. ¿De acuerdo? Según lo que queráis trabajar, lo hacéis de una manera, lo hacéis de otra. ¿De acuerdo? También depende un poco de la posición del banco, lo que tenéis ahí en casa. Si no tenéis máquina como esta, lo podéis hacer también con un banco inclinado o con una mancuerna, subís y bajáis. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a realizar unas cuantas repeticiones con este ejercicio para que lo veáis. Intentamos que los codos se queden quietos, eso es por supuesto, y el hombro también quieto. Desde aquí, subimos arriba. Si yo subo más, ya lógicamente me va a hacer que el propio peso se venza hacia mí, no me interesa para trabajar el bíceps y entonces el rango de movimiento que voy a hacer con la barra sería hasta que la muñeca esté casi a la altura del codo. Vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Intento estirar el bíceps pero no sobreestirarlo. Cuando el bíceps está estirado, a partir de aquí, subo. Reduciré el riesgo de lesión. Desde aquí, arriba, para contraer. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta rutina que hemos hecho de bíceps. como esta, se pueden hacer 100.000 más, pero bueno, esta es una que normalmente suelo hacer, suelo hacer también para mis clientes y en la que yo creo que trabajamos un poquito de todo. Por supuesto, puede haber mejores, puede haber peores, pero bueno, esta es una más, como menos estándar que soléis hacer todos que seguramente podáis hacer y por eso me resultó interesante hacerla, realizarla ahora para que en vuestro gimnasio pues podáis seguir trabajándola. Bueno, hasta otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!